Bueno, bienvenido runners a un nuevo review. Les aseguro que con esta forma simplemente van a poder hacer que funcionen sus dos auriculares en simultáneo. Tenemos muchos tipos de auriculares, no les va a pasar con todos aquellos que sean una única pieza porque funcionan como un equipo Bluetooth único y eso les va a permitir entender que estos no funcionan de la misma forma. Acá tenemos unos Toso NC2 que vamos a estar mostrándole como hacer y también unos Toso T10. Pero ya lo probé con varios y en varios foros estuve buscando para solucionarlo y todos los que sean de este estilo funcionan de la misma forma. Lo que tienen que hacer ustedes es no parearlos, no sacar los dos de la cajita. Porque ustedes cuando los sacan de la caja, ven, automáticamente se pone en modo de emparejamiento. ¿Ven ahí que está titilando la luz? Eso es que está en modo Bluetooth. Les voy a mostrar también con este. Todos funcionan de la misma forma. Por lo general, ahí está, sacamos y se ponen en modo Bluetooth de emparejamiento. ¿Está? Bueno, lo que ustedes tienen que hacer es no sacarlos. O sea, si fuera la primera vez, igual seguramente ya tienen el problema si están viendo el video. Pero si fuera la primera vez... Bueno, ¿ustedes qué tienen que hacer? Emparejarlo directamente con el maestro. Siempre, por defecto, es el derecho. ¿Está? En algunos casos que sean auriculares por ahí de una gama un poco menor. Fíjense en identificar cuál es el derecho. Prueben esto de cambiarle el nombre para identificar cuál está tomando el Bluetooth. ¿Sí? Y ahí se van a dar cuenta si es el derecho o el izquierdo. Pero si no, siempre va a ser el derecho. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es sacar el auricular derecho y emparejar ese con el celular. ¿Sí? Y automáticamente, el izquierdo va a ser el slave, el esclavo. Lo va a tomar sobre el derecho. ¿Está? Entonces, así le va a funcionar perfecto. A mí el otro día me pasaba. O me tomaba uno o me tomaba el otro. Siempre. Parecía como que funcionaba uno solo. Y no, ahí está tomando o uno o el otro porque no sabe cuál es el que está mandando. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es desvincular todo, sacar todo, empezar de cero para que le funcione sí o sí. Y volver a poner los dos auriculares en la cajita. O sea, que el Bluetooth se olvide de esto como empezamos de cero y empezar de nuevo. Los volvemos a poner, los cargamos al 100. Les digo todo para que, todo lo que hice yo, es lo que les transmito a ustedes. Y después, volver a hacer lo mismo. O sea, buscamos el emparejamiento. Venimos acá a la cajita, sacamos el derecho. Lo emparejamos y después sí lo tomamos con el izquierdo. Entonces, el izquierdo directamente se va a conectar con el derecho, al igual que el derecho se conecta con el teléfono. Bueno, espero que les haya gustado. En este video les conté, como les digo, cómo solucionar que les ande un auricular o el otro. Está en los que son de este estilo, que son auriculares, digamos, independientes. Funcionan, el Bluetooth funciona independiente. ¿Está? Podemos poner, en el caso de que nosotros nos fallase uno de los dos, sí nos va a servir determinar que el maestro sea el otro. ¿Está? Así que bueno. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Venimos sumando videos. La verdad que vienen dando muchos resultados. La idea es compartir entre todos los problemas que nos pasen con todo tipo de, como les digo siempre, la última tecnología del mercado. Soy Zacarías Prada. Me dedico a relojes GPS desde hace 17 años. El fuerte nuestro actualmente es Garmin. Soy embajador de candado para Latinoamérica, con lo que son cámaras alta gama. Y bueno, después de todo, me pueden preguntar. Ahora estamos también comercializando auriculares de todo tipo, todo gama media alta. Ahora entraron, como les contaba el otro día, los de conducción ósea, que ya en breve vamos a estar armando algo. Y también entraron auriculares específicos de natación, ¿sí? Vienen con siliconas para nadar y todo bien, bien específico, como nos gusta a nosotros. Espero que les haya gustado. Si te sirvió, dejame en los comentarios. La idea es buscar qué tipo de contenido son los que ustedes quieren que sigamos brindando. Si les gustan de relojes, si les gustan de auriculares. Acá tenemos auriculares, como les digo, gama media alta. Acá tenemos Toso T10. Acá tenemos los Urban Gelas, que son suecos. Después todo lo que son relojes deportivos de alta gama. Y mucho más, como les digo siempre. Así que, bueno, lunes a seguir entrenando a full a full. Y espero que les haya servido el videito. Muchísimas gracias.